Estados Unidos sigue en la conmoción por la muerte de Kyle Thompson en un gimnasio. El joven de 22 años estaba haciendo barra en el banco cuando los pesos, que sumaban 143 kilos, se soltaron de su agarre. Las heridas internas lo llevaron a la muerte. Más allá de la distancia, los peligros al momento de hacer actividad física están latentes en todo momento. En ese caso, que fue en banco plano, un ejercicio de press con barra en banco plano para lo que es el músculo de los pectorales, tenemos que tener siempre, si va a ser a la hora de ejecutar con mucho peso, siempre recomendable de atrás, supervisado de un compañero o del profesor en todo caso. Siempre la supervisación y lo primordial es si uno no puede levantar el peso, que no lo intente porque es peligroso. Hay gente que por ahí no escucha las recomendaciones de los instructores y hay distintos niveles de entrenamiento. Por ejemplo, una persona que está entrenando para powerlifting o está haciendo un entrenamiento de fuerza, corre otros riesgos que una persona que inicialmente empieza y está guiada por un instructor. Lo recomendado es que primero te vayas al médico y que el médico te dé el apto físico de que podés realizar actividades físicas. Entonces los instructores de los gimnasios pueden trabajar tranquilos con tu cuerpo. La recomendación es básica. Siempre, al momento de manipular pesas, es recomendable hacerlo con la supervisión de otra persona. Nosotros intentamos de seguirle a todos los chicos y chicas que manejen mucho peso. Cada instructor se separa y le cuida. La actividad física resulta muy importante para llevar una vida sana. Vengo todos los días y bueno, me ocupo de mí, de mi cuerpo y de lograr cada vez lo que quiero, ¿no? Yo hace un año atrás necesitaba perder peso, entonces yo venía aproximadamente tres horas al gimnasio, donde hacía más aeróbico que otra cosa. Y ahora no, ahora vengo una hora, una hora y media, todo depende de lo que se trabaja. Cada día hago un músculo diferente para que no se cansen. Entonces, bueno, lográs, viniendo todos los días, un ratito, un esfuerzo, así que esa es la idea. La desmusculación, siempre tenemos que tener recomendaciones. Las articulaciones tienen que estar precalentadas, para iniciar cualquier movimiento físico. O sea, llevar oxígeno a los músculos y también sangre. Puedes ir con un poquito de bici, cinco o diez minutitos es suficiente para entrar en calor e iniciar lo que es el entrenamiento previo. Cualquier error te puede dar a una lesión y una lesión te retrasa en tu entrenamiento. O faltás una semana al gimnasio y perdiste un mes de entrenamiento y de avance. Al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud. Así lo atestigua la Organización Mundial de la Salud, bajo la recomendación de realizar 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada por semana. A esto, agregar otra recomendación. Si se trabaja con pesas, en todo momento contar con el asesoramiento adecuado.